hola hola mis queridos amantes de fortnite ustedes saben que estoy aquí para completar misiones de este entretenido juego estoy por las de piratas del caribe el mini pase hay una misión que es registra no saquea armas de maletines de armas te piden 10 yo estoy acá en localidad locomotora y hay una parte por la parte trasera por acá donde van a encontrar siempre 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 tres maletines de armas aquí hay tenemos uno tenemos dos y tenemos tres nos faltarían tres y ahora o puedo buscar un lugar similar o voy a esperar que uno de los bunkers abra así que acompáñenme a completar esta misión pero antes recuerden que ya poseemos nuestro código de creador así que pueden ir a la tienda apoya a un creador y colocar nuestro código ricono con doble k así nos ayudan a traer mejor y más contenido aquí encontramos un búnker este sí se va a abrir porque tiene una lucecita arriba que todavía no prendo obviamente todavía el búnker no se abre se abrirá un ratito más así que vamos a parar por acá cerca para completar la misión muchachines hay ahí el búnker empezó a sonar espero no venga nadie ya han matado cuatro que se han acercado cuatro tres creo así que habrá luego para completar la misión por favor ya y lo único que tengo que hacer es registrar las armas y misión completada chicos recuerden dejar su like y suscribirse que eso nos ayuda bastante como canal para seguir creciendo sin nada más que decir me despido bye bye